Personas con discapacidad en Guerrero ahora pueden disfrutar de Ojo de Agua, la primera playa incluyente en la localidad de Bahías de Papanoa, perteneciente al municipio de Tecpan de Galeana en la costa grande del estado, ya que cuenta con el mobiliario, rampas, señaléticas en braille y un parque ecológico. Para Fabián Galindo Pablo, de 24 años, proveniente del municipio de Tlapa de Comonfort, el contar con este atractivo turístico es cumplir un sueño. Se siente muy bien en sí mismo, porque antes no había esta inclusión y ahorita ya se nos están dando esta oportunidad, y pues la verdad que sí, sentimos muy bien, muy agradecidos con esto, porque así podemos también salir, disfrutar de los lugares, como cualquier otra persona. José Fernando Marcial Flores, de 20 años y originario de Acapulco, viajó hasta la localidad de Bahías de Papanoa para conocer esta playa incluyente. Pues está muy lindo la vista que tiene el Maham, todo con esto de las rampas que acaban de colocar, están muy bien las de atrás. Es más accesible porque hay otras playas que no podemos movernos, tienen que andar cargando y no nos podemos mover con la cilindro. En Acapulco, las playas Papagayo, Caleta y Caletilla son las más visitadas por su tranquilidad, pero no cuentan con rampas o mobiliario para personas con discapacidad. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.